¿Te parece si nos vamos a la Expo? Ya, bueno. Fue un placer estar con todos ustedes. No, no es ahora. O la Expo viene a nosotros. Bueno, mejor. No, nos podemos ir. Iba a quedar medio feo que dejemos vacía la mesa. No sé, nos llevamos a una cámara como hace Mati. También, podría ser. Bueno, pero que venga un poquito, aunque sea de la Expo, para nosotros. Sí, ¿quién está en estos estudios? Está el personaje del momento. El personaje del momento de la Gaceta Play. Sí, no me digas. Está nuestro cocinero preferido, Maximiliano Cáceres Cano, alias Pagá la cena que debés. Buen día, Maxi. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día, Indalesio. Buen día, Gaby. ¿Qué tal ese arranque ayer de la Expo? De la Expo. Muy bien. Muy lindo. La verdad que, bueno, como todo comienzo, con mucho nerviosismo. Pero la verdad que las ganas que le pusieron los chicos que estuvieron trabajando en lo que es el food truck, en lo que es el stand de la Gaceta, como para que vayan todos los visitantes a visitar y a ver lo que es el club La Gaceta. Me dijeron que ayer hubo una tormenta, Gaby, pero no de lluvia. ¿De qué? Dice que hay una tormenta de facha en una gigantografía inmensa de Maxi ahí copando casi gran parte del stand de la Gaceta. ¿Qué haces Maxi en el food truck? Así es lo que, bueno, tenemos un food truck. ¿Qué es un food truck? Para que la gente entienda. Un lugar donde nosotros estamos elaborando lo que son las hamburguesas y hacemos unos sándwiches de matambre. ¡Qué rico! Con unos panes especiales. Me vendría de 10 para el desayuno ahora. Sí, sí, sí. Lo traje, el guardia no me dejó entrar con... Lo retuvo abajo. Sí. Hay que ir a reclamarle ahora a él ahí abajo, ¿no? ¿Unos panes cómo, dijiste? Son unos panes hechos por... Bueno, lo digo, porque sí. Sí, sí, sí. Cuente algo. Pablo Albertus, de la panificación Albertus, hizo unos panes especiales que son unos panes árabes con forma de pan chabata. El pan chabata es el cuadrado alargadito, rectangular, que, bueno, lo hizo con el pan, con la miga del pan árabe. Entonces eso hace que sea algo distinto como para que la gente también vaya a degustar y se acerca al stand de la Gaceta en la Expo. De Cocinando con Max y Villo. Así es, sí, sí, sí. Así que vamos a filmar también ahí los programas, así que la gente también está invitada a que concurra. Y si voy con Club La Gaceta, ¿me haces algún descuento especial? Pero, por supuesto. ¿Usted quiere estar mejor? Sí. Bueno, venga al Club La Gaceta. Muy bien. Y además vas a cocinando con Max y vas a grabarlo también, vas a pasarlo y las emisiones van a ser ahí en la Expo, ¿verdad? También, exactamente. Bueno, como ya sabemos lo que es Cocinando con Max y Cocinar en diferentes puntos de la provincia. Claro. En este caso vamos a cocinar ahí en lo que es en los predios de la Expo Rural. Y bueno, en un mejor lugar que ahí. Vamos a pedirle algún auspicio a la gente de la Rural, a algunas marcas, algo a Max y que se va a estar cocinando ahí, ¿no? Claro. Se puede jugar algunos. Ayer ya lo estuvimos hablando ahí a Sebastián. Claro, a Sebastián. Sí, sí, sí. Por supuesto. Exactamente. ¿Cuál es el secreto de la hamburguesa de Max y que van a comer en la Expo? El secreto es lo primero, el primer secreto que tiene que tener el club La Gaceta para tener su descuento. Bien, bien. Va a tener un 20% de descuento en lo que va a consumir, en todo lo que va a consumir ahí en el stand. Sí. Y el secreto es que es una hamburguesa aproximadamente de unos 160 gramos. Es una hamburguesa realmente grande. Pura carne. El pan de primera calidad, la carne de primera calidad. Después tiene lechuga, tomate, queso cheddar, no la salsa. De queso cheddar, el queso queso. Tiene el queso queso, la feta de queso sobre. ¿Qué le pasa a Inalice? Claro, porque por ahí te engañan un poco y te ponen esa salsa que no sabes que tiene. Exactamente. ¿Por qué me habla de comida así a esta hora? Habla de comida y nos trae. No ve cómo. Maxi Cáceres Cano no va a volver a este estudio de La Gaceta si no aparece aunque sea con una tortilla. Pero yo quiero la luz. Les digo acá, acá se los digo hoy viernes. No entra más a este estudio si no aparece con comida. Y mire que todos los platos les dedico a ustedes, ¿no? No, no, lo queremos comer. Ah, y los dedica, me dice la directora Alejandra, que los dedica a las 12 en 30, no a nosotros. No, a ustedes. 12 en 30. ¿Qué es 12 en 30? ¡Ay! No sé, yo miraba. Pegadito, cocinando con Maxi, sigue, sigue. Las 12 en 30 con toda la información, minuto a minuto. ¿Es así o no? Ayer dijo que el mejor informativo era las 12 en 30. ¡Alta traición! ¿Qué es esto? Tengo todo registrado, ¿eh? Yo quiero una sola cosa, Inalice. No, 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 le apagan el micrófono que se termina. Quiero una sola cosa. A ver, a ver. Una sola cosa. Que usted vaya con ese pantaloncito a la esposa que se termina. ¿Qué pasa con mi...? ¿Qué pasa con mi...? Muy bueno, muy bueno. ¿Qué pasa con mi pantalón? A ver, muestro el pantalón de Inalice. Muy bueno, me encanta. Además, me lo pongo porque Gaby siempre me lo censura el pantalón. Lo odio. Gaby me censura el pantalón y yo de gusto me pongo el pantalón, ¿eh? No me gusta el color. Qué legancia la en Francia. Por favor, por favor. Ahora le voy a prestar a José para que lo luzca al mediodía también. No, por eso usted. Bueno, gracias, Maxi. Gracias, Maxi. Seguramente va a ser un éxito. Y para todos ustedes que siempre nos acompañan van a poder verlo en vivo ahí a Maxi, que va a estar cocinando en el stand de la expo, además de todos los días acá en la Gaceta Play. Buen día, gracias, Maxi. Buen día, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos y a ustedes también, Inalicio, y a Gaby para que cocinemos juntos.